Hola Dejo de carretear Derrito las puntas de la mente Dejo salir lo que hay en mí Catapulto todo lo que amarra Por eso todo es mucho mejor Y se marca la luz se lo hiciera Y se marca la luz se lo hiciera Dejo de carretear Derrito las puntas de la mente Dejo salir lo que hay en mí Catapulto todo lo que amarra Por eso todo es mucho mejor Y se marca la luz se lo hiciera Cuando estoy con vos